¿Qué es la actividad profesional? ¿Qué es la actividad profesional? Y por hacer las cosas profesionales y por ese extra que siempre le ponemos a las acciones, somos reconocidos. Así que vuelvo al concepto de la humildad en nuestro reconocimiento, pero vaya mi agradecimiento a todos estos policías que hoy fueron reconocidos. Algunos de ellos por esa actitud y esa impronta que permitió la rápida ejecución de los procedimientos policiales que culminaron con la detención de personas que cometen actos violentos, como es una rapiña. Acá hubo una acción en conjunto ante la toma de conocimiento. En forma inmediata se desplegaron todos los policías, tanto de la comisaría involucrada como de las unidades de respuesta. Unidades de respuesta que siempre están diligentes y que trabajan con prontitud ante la noticia criminal. Y por otro lado también distinguimos a los líderes de los equipos que trabajaron en el esclarecimiento de un hecho violento ocurrido hace poco en la ciudad de San Gregorio de Polanco. Un hecho que realmente conmocionó, no solamente a la propia comunidad de la ciudad, sino también a todo el departamento. Un hecho violento que tiene algunas connotaciones que hacen que tomemos medidas en forma inmediata. Esas medidas que tienen que ver no solamente con la investigación, sino también con el análisis técnico y el trabajo científico que realizan los policías que trabajaron. Así que reconocimos hoy a la dirección de investigaciones que en forma inmediata se constituyó en el lugar. Desplegó a los policías que trabajan en delitos complejos y en cuestión de no más de tres horas el delito estuvo aclarado. O por lo menos la persona identificada en esa primera instancia para luego ser imputada por la fiscalía. Destacamos también el trabajo de policía científica. Tuve la oportunidad de recibir el informe de mano de su propio director. Y un informe donde se ve estampado el gran trabajo profesional que realiza la ciencia luego de tomar conocimiento de un hecho de esta naturaleza. Y por otro lado también el trabajo de la comisaría. Esa preservación de la escena de leche, esas primeras acciones que son fundamentales porque el tiempo es en este caso un factor fundamental cuando se trabajan hechos violentos. Por supuesto que también una palabra aparte para la dirección de la investigación que estuvo a cargo de la doctora Cecilia Saavedra de Paso de los Toros a quien ya también le hicimos llegar nuestro reconocimiento. Así que para poner punto final, un agradecimiento a todos los equipos que hacen de nuestra gestión realmente una parte importante en lo que tiene que ver con el manejo y que tienen que tener una gran responsabilidad de la gestión de la seguridad pública. Espero por supuesto que continuemos trabajando, todavía falta mucho por hacer, la seguridad es un gran desafío, pero este alto en el camino, como dije al principio, era justo y necesario. Muchas gracias y como siempre decimos, me enorgullece comandarlos. Así que sin lugar a dudas que como dije nos queda mucho por hacer, pero vaya un gran saludo no solamente a ustedes sino también a toda la familia que siempre por supuesto que es el gran sostén que tenemos en nuestras acciones profesionales. Muchas gracias.